¡Hola! ¡Buen día! ¿Cómo están? ¡Buen día para todos! Bueno, queríamos compartirle en 1 Corintios 14, 26, dice ¿Qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. ¡Hágase todo para edificación! Amén, ¿sí? Esta palabra nos recuerda que en estos tiempos en los que estamos permaneciendo mucho en nuestras casas, ¿sí? Es para que estemos atentos, para que estemos cuidando de qué estamos edificando cada vez que nos reunimos, ¿sí? ¿Qué estamos hablando? ¿Qué estamos haciendo? Que estemos atentos, que estemos prestando atención, que estemos teniendo cuidado, porque todo lo que digamos, lo que hagamos, todo cuenta, todo cuenta en esta edificación que estamos haciendo en nuestras vidas en este tiempo. Y es importante porque, como les decía anteriormente, todo cuenta, qué cosas hacemos, desde dónde lo hacemos, para qué lo hacemos, cómo lo hacemos, todo cuenta, ¿sí? Por eso en la palabra también el Señor, en Mateo 7, 24, el Señor dice que cualquiera que oye las palabras que Él dice y que las hace, lo compara con un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, ¿sí? Así que en este tiempo es muy importante cómo estamos edificando, qué estamos edificando. Y después en Filipenses 3, 3 y 14 dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa algo, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y bueno, acá vemos que Pablo no se había estancado, no se había quedado, sino que él seguía, que él seguía avanzando, aunque sabía que estaba en Cristo, pero él tenía una vida por desarrollar. No se detenía, sino que él sabía que tenía que proseguir, que él tenía que desarrollar esta vida, que tenía que desarrollar la fe, la paciencia y el amor. Y que nosotros podamos ir edificando y ir desarrollando todo lo que el Señor ha puesto en cada uno de nosotros. Y como decía Lidia, todo cuenta, todo suma a la edificación de lo que Dios ha destinado para nuestras vidas y para su iglesia. Así que que tengan un hermoso día, que lo disfruten. Chau, chau. Bendiciones.